Carolina Sandoval muestra su tatuaje más escondido en su parte sensual de su cuerpo La comunicadora contó el lugar más personal donde se tatuó hace unos años Este es el dibujo y el significado del mismo Carolina Sandoval quiso responder a una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores Así que puso manos a la obra La comunicadora compartió algunas de las curiosidades que más le cuestionan Y sacó de dudas a quienes quieren saber sobre ella Entre las preguntas y respuestas que publicó en Instagram La presentadora venezolana contestó a la de cuántos tatuajes tenía Además de contar la cantidad, son 5 También reveló dónde están y su significado La mayoría eran conocidos por los seguidores Pues los tienen más a la vista y los ha enseñado en más de una ocasión Como por ejemplo el de la palabra residencia Que se tatuó en la parte trasera del cuello en honor a su papá